En su reunión del segundo trimestre del año, el Banco Popular de China declaró que asumirá una política monetaria neutral y prudente. El Banco Central también mantendrá la liquidez bajo un rango razonable amplio y orientará a niveles aceptables la expansión del crédito y la financiación social. El Banco Popular de China ha prometido que continuará la profundización de las reformas financieras y que despancarán la economía, al tiempo que equilibra las reformas con una mayor abertura del sector financiero nacional. El Banco Central asegura también que la economía de China está mejor preparada para hacer frente a los impactos externos.